Soy Tomás Pupio, director del proyecto de investigación Las políticas públicas en el marco del COVID-19 entre el neoliberalismo y la justicia social Degrado por docentes, graduados, estudiantes de la carrera de abogacía y radicado en el Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales de la OMPAS Mediante este video pretendemos, intentaremos dar cuenta de algunos de los objetivos que buscamos con el proyecto También vamos a intentar graficar algunas de las discusiones que se nos presentaron y de las tensiones que aparecen en el análisis de políticas públicas Y finalmente daremos cuenta de algunas reflexiones a las que arribamos al concluir este proyecto En primer lugar, tengo que decir que nos introdujimos al análisis de algunas políticas públicas que fueron diseñadas y ejecutadas durante el periodo de tiempo de la pandemia por COVID-19 con el objetivo de identificar elementos que allí se aniden que tengan tinte o de corte neoliberal o de la justicia social Específicamente nos dedicamos a trabajar con la novedosa legislación del teletrabajo que rápidamente fue introducida en el cuerpo de derechos de las y los trabajadores frente a la situación generada en distintos ámbitos laborales por las disposiciones de aislamiento social preventivo, ASPO y DISPO, distanciamiento También trabajamos con el ingreso familiar de emergencia que fue un bono para paliar el impacto de la pandemia principalmente en trabajadores informales Esta política fue abordada conjuntamente con el aporte solidario y extraordinario dispuesto por la ley nacional Finalmente trabajamos en torno a la declaración como servicios públicos de las tecnologías de información y comunicación y las telecomunicaciones que fue establecida por decreto de necesidad y urgencia en el medio de la emergencia sanitaria Los análisis de las políticas públicas señaladas tuvieron por objeto poner en juego algunas variantes que podían servir de referencia para poder situar qué encontrábamos de neoliberal y qué de justicia social en cada una de ellas Entre estas variantes que utilizamos para referenciar estos modelos de gubernamentalidad no solo ubicamos a los destinatarios de las políticas públicas al grado de redistribución y reconocimiento que promueven estas políticas sino también a la subjetividad que proyectan y ponen en juego y al rol que le asignan al Estado en su concreción A continuación, Amir Benítez, estudiante de la carrera de Abogacía de la ONPAS comentándonos en concreto cuál fue el trabajo que desplegaron en torno al ingreso familiar de emergencia de manera conjunta con el aporte solidario y extraordinario que se implementó por ley nacional Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amir Benítez y en el proyecto me ha tocado trabajar la política pública IFE esta política, como bien sabemos, se llevó a cabo durante la pandemia que azotó a todo el mundo por el gobierno argentino en Argentina y a las conclusiones que pudimos llegar aclaro que trabajé en colaboración con una compañera, con Jessica Benítez y a las conclusiones que llegamos, como decía es que fue una política de emergencia para poder paliar la crisis que hizo que muchas empresas y muchos comercios hayan cerrado sus puertas y en Argentina al manejarse un grado importante de informalidad hubo un montón o una gran parte de la población que se quedó sin un ingreso fijo lo que vino a ser este IFE fue a paliar esta situación contó con tres entregas de un monto fijo y no para el total de las personas que se anotaron sino que para un porcentaje menor consideramos que fue insuficiente por dos motivos primero porque fueron pocas las entregas y la crisis siguió y segundo porque consideramos que no era una política con tinte de justicia social no era una política redistributiva sino más bien de tinte hasta podríamos decir neoliberal ya que fue a discreción fue por un monto fijo y fue a no todo el mundo a diferencia del aporte extraordinario a las grandes fortunas de las grandes fortunas que si consideramos que tiene un tinte con un grado importante de justicia social tratando de redistribuir las ganancias como creemos que es uno de los pilares de esta justicia social asimismo hablando un poquito del aspecto de género que tuvo fueron más las mujeres que los varones que cobraron el IFE pero no se hizo una diferenciación a pesar de que bueno consideramos que como decía consideramos que no hubo una diferenciación por género sino que fue para todos el mismo monto consideramos que por ahí una de las posibilidades era que haya una diferenciación entre el género masculino y el femenino y también lograr un reconocimiento de todas las tareas que hacen muchas de las mujeres en sus casas y que son tareas no remunerativas son trabajos digamos no tareas sino que son trabajos no remunerativos y consideramos que deberían serla en términos generales como reseña Amir cuando trabajamos en torno al IFE advertimos que por un lado estuvo destinada a los sectores de la sociedad que más afectados se vieron por la pandemia por COVID-19 pero por otro lado no se constituyó propiamente en una medida de distribución de la riqueza en sí misma sino hasta que pudimos leerla en contexto con el aporte solidario y extraordinario que sirvió de marco general para comprender que el reconocimiento que el IFE implicó en estos sectores se tradujo también en redistribución sin embargo se mantiene en tensión la subjetividad que estas medidas proyectan medidas como la del IFE porque por un lado sostienen a los sectores más vulnerados en sus derechos pero por otro lado no los inscriben en las lógicas de reconocimiento de las diferencias y diversidades como narró Amir ni en circuitos de ciudadanía activa donde la tensión que advertimos entre neoliberalismo y justicia social se mantiene hola buenas tardes a todos y todas bueno este video es para poder exponer en resumen si se quiere el análisis que se ha hecho en el proyecto de investigación y uno de los temas que nos va a enfocar sería la ley de teletrabajo entonces me parece adecuado poder empezar con una especie de tensión que mucho se puede explicar dentro de la ley de teletrabajo y también hacer un hincapié en un análisis de lo que nos llevaría a dar los aspectos positivos de la misma entonces me permití hacer una especie de comparaciones en las mismas que primero vamos a empezar a analizar con respecto a lo que hace a las tensiones en el marco de esta ley una de las tensiones significantes es respecto al ocio que tiene el trabajador el descanso del trabajador hay que ver cómo la ley de teletrabajo cumple y realiza efectiva esa situación es importante y así lo entendemos tener un trabajador que pueda abordar el día a día su propia tarea y que pueda y no es un metimiento continuo frente al trabajo a la situación de estar conectado como se quiere también encontramos otra tensión que tiene que ver con respecto a la vigilancia y las constantes en referencia al trabajador esta vigilancia es que existe un dominio por parte del empleador que se ejerce sobre el trabajador y que este dominio se va a reflejar en torno a una vigilancia significativa que abruma en ese sentido la vida de aquel trabajador en sus modos de hacer en su recuperación y también lo ve como su avasallamiento a su vida personal específicamente y esto produce un menoscabo en sus derechos otra tercera tensión que pudimos analizar tiene que ver con respecto al equipamiento a lo que hace al confort a la hora de realizar el trabajo en el propio hogar poder no utilizar de su propio bolsillo el dinero para comprar los instrumentos necesarios o abonarse el servicio también de lo que sería internet pero bueno esto es parte de una crítica que vamos a tener y que generó tensión pero ahora bien vamos a ver los aspectos positivos acorde a lo que generó la realidad de la propia ley por eso queremos y entendemos que la ley en ese sentido es una herramienta efectiva para el trabajador frente a lo que uno puede analizarlo si se plantea el aspecto del opresor que se mete en ese sentido en la vida personal de todo trabajador de muchos entonces uno entiende que ese oprimido también es la herramienta de muchos pibes y pibas que pueden tener acceso para poder estudiar programación técnicas y trabajar desde sus casas para el exterior y poder cobrar de esta manera en dólares eso genera una movilidad social ascendente y así lo entendemos por eso hay una o una maestra podemos dar el ejemplo claro que trabaja en iPoint entonces uno dice tener un salario mínimo entonces parece por lo menos un poco complejo entonces es eso y lo otro como punto de análisis incluso por ejemplo políticas de teletrabajo y otras pueden ser disruptivas si se quiere ante una consecuencia pura del neoliberalismo bueno ahí el Estado aparece con una respuesta frente a la ley de teletrabajo el Estado en ese sentido da cosas que generan el poder del capital internacional bueno el Estado tiene que dar una respuesta para poder protegerlo también la EPH muestra que es representativo en ese sentido que es representativo en cuanto a que menos personas se pagan el servicio de internet que esto también podría entrar como otro tipo de tensión ¿no? bueno ¿qué nos demuestran los datos? que se lo pagan sus empleadores en el porcentaje que se realizó que se realiza en el EPH cada tres meses antes de la ley abonaba el empleado el 70% y hoy nos encontramos con un 49% fíjense el descenso que se produce de manera significativa lo que nos narró Nicolás nos vincula necesariamente con la tercera política en cuestión a partir de que muchas de nuestras vidas pasaron a estar mediadas principalmente por las telecomunicaciones me refiero a la declaración de las TIC como servicio público y a la reinscripción en la agenda pública de la discusión por una democratización de los medios de comunicación continuación Pablo Ortellado acerca de este trabajo nosotros nos dedicamos a investigar la política pública que otorgó la atribución a los servicios de telefonía fija al inmóvil al de acceso a internet y al de televisión por cable el carácter de servicio público a través del DNU 690 barra 2020 este tipo de política pública podemos identificar sin mayores esfuerzos como las tensiones discursivas entre entra en juego por un lado la progresividad de la justicia social y por otro lado los discursos conservadores regresivos del neoliberalismo en principio resulta muy importante contextualizar porque como dirían los más jóvenes esto lo cambia todo no solo por la pandemia en sí misma sino por la historicidad de esta temática la visión del Estado y la función del mismo en relación al prisma a través del cual identificamos a este esto parece un trabalenguas pero no es más que decir qué tipo de Estado queremos para el país que deseamos como disparador podemos situarnos en octubre del 2009 con la sanción de la ley 26.522 conocida vulgarmente como ley de medios la cual trajo un cambio de paradigma trascendental en cuanto al funcionamiento y la distribución de las licencias entre muchas otras cuestiones se estableció en su artículo 2 que la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público y también declaró de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones las telecomunicaciones y sus recursos asociados y fundamentalmente sostuvo que la misma tiene como finalidad garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones esto es muy importante para lo que vamos a evaluar más adelante a partir de diciembre de 2015 con el cambio de gobierno en la presidencia de Mauricio Macri encontramos a menos de un mes de asumir el mandato el decreto 267 barra 2015 que a todas luces se encuentra orientado en sentido contrario a las políticas públicas de los gobiernos predecesores mediante este decreto se favorece la concentración de medios al flexibilizar los topes de las licencias la multiplicidad de las mismas estableciendo la posibilidad de prórroga sucesiva sobre estas favoreciendo este tipo de decisiones a los grandes conglomerados cada vez más dueños que nunca claro está que cuidando las formas se creó el ente nacional de comunicaciones bajo la órbita del ministerio de comunicaciones ministerio que tuvo una vida útil de dos años bien aquí encontramos por un lado el AFCA que tenía una integración plural colectiva y por otro el ENACOM que se encuentra dependiendo únicamente del poder ejecutivo párrafo aparte requiere investigar cómo un DNU una norma material y de qué manera cambia de forma sustancial leyes debatidas de forma amplia a través del congreso o sea cómo una norma material está cambiando normas en sentido formal bueno a todo esto qué dice el DNU 690 barra 2020 como ya dijimos aparte de darle la atribución de servicios públicos a las telecomunicaciones fijas y móviles al acceso a internet y a la televisión por cable estableció un congelamiento de precios de los servicios hasta fin de año y por último volvió a restituir parte del andamiaje del articulado de la ley 27.078 bien ahora debemos posicionarnos en agosto del año 2020 sumergidos en plena pandemia con ASPO con DISPO con medidas económicas de urgencia como el IFE y el ATP la sociedad se vio sumergida en una situación sin precedentes donde los sectores más vulnerables sufrieron las consecuencias más gravosas en relación al acceso a la educación el acceso a la salud la posibilidad de trabajar en forma remota la imposibilidad de tener ingresos o de generar ingresos a quienes se encontraban fuera de la economía formal contar con servicios de comunicación de comunicación audiovisual y fundamentalmente el acceso a internet siendo este último un instrumento fundamental como vía de apertura para el disfrute de los derechos mencionados e incluso un poco más allá como el derecho a la identidad digital en este contexto tan particular se definió el DNU 690 barra 2020 como dijimos congeló las tarifas hasta fin de año restauró el articulado de la ley 27.078 y estableció el servicio de acceso a internet telefonía fija y móvil y el servicio de televisión por cable como servicio público entonces adivinen qué sucedió los discursos conservadores regresivos alzaron la voz a través de los medios de comunicación y de algunos sectores del arco político si nos remontamos al caso del cine callado de 1960 o incluso a fallos como Ercolano de 1922 o Abico de 1934 podríamos trasladar estos argumentos al día de hoy y no podríamos saber de qué fecha estamos hablando el libre mercado la imposibilidad de hacer inversiones de envergadura servicios poder tener servicios de calidad la imposibilidad de tener ganancias son argumentos que se repiten con un eco realmente ensordecedor este tipo de argumentos fueron los utilizados por los grupos económicos para interponer una medida cautelar en el poder judicial para que esta medida del poder ejecutivo refrendada por el legislativo suspenda su ejecutoridad a través de remedios procesales que parecen inocuos pero resultan de un daño profundo a los sectores más vulnerables de la sociedad no solo no se dio acceso a internet a las personas que más lo necesitaban sino que aquellos que podían costear un servicio cada vez les hizo mucho más difícil poder afrontarlos a modo de síntesis podemos establecer que el servicio público es un instrumento para garantizar derechos es decir el medio para metalizar estos derechos y en otras implicancias el precio del servicio ya no resulta una cuestión de mercado sino que se transforma en tarifa donde además de mercado entran en juego una serie de regulaciones que no pueden dejarse de lado al momento de establecer estos valores con respecto a los DNU nos preguntamos si existe un momento de más urgencia que la pandemia que atravesamos en estos tiempos y para profundizar sobre los mismos los invitamos a leer nuestro trabajo nuestra producción colectiva bueno los invitamos a reflexionar sobre estas cuestiones y poder profundizar sobre estos temas en este trabajo y en otros tantos de investigación del cual formamos partes estudiantes graduados y graduadas docentes y no docentes de nuestra universidad para producir herramientas que nos ayuden a tomar mejores decisiones muchas gracias bueno lo último que tenemos que reseñar entonces después de haber escuchado la presentación de los trabajos de Amir Nicolás y Pablo es que con el producto de este trabajo con el equipo de investigación incluidos entre ellos quienes participaron de este lado de la cámara quienes no estamos terminando de elaborar una guía una guía de lectura que nos permita situar textual y contextualmente a las políticas públicas tomando de referencia polos de acciones gubernamentales neoliberal y de justicia social creemos que en los tiempos que corren esta herramienta puede no solo ser de su agrado o así lo esperamos sino que creemos que puede ser de utilidad para estudiar y para proyectar qué herramienta o con qué herramientas contamos para involucrarnos en los destinos de la vida en común muchas gracias gracias y Gracias.